Todo lo que te imaginas puedo ser Es que por tu amor volví a perder Tu fuiste esta respiración La tan grande la luz Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Bállate, vuelvo al corazón Se queda triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Seré bendecido por tu amor Por eso no quiero Dejarme cansado Quedarme lo mismo Por aquel que es mi amor Por eso no quiero Si te vas, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va, qué? Si te vas Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Seré bendecido por tu amor Por eso no quiero Dejarme al pasado Que vuelvo a sufrirlo Hoy me gusta el sol Que vuelvo al pasado Quedarme a tu lado Si eres ¡Mírense! Entra en la primavera Quiero besarme contigo, muchacha Vengo conmigo, relleno Que no se apague el llama Que brille el tipo en tu alma Que no se apague, que no se apague No, si Vengo conmigo, relleno Que no se apague el llama 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 Ay, que no se apague, que no se apague, no